¡Yo! ¿Qué pasa equipos? ¡Aquí estamos! ¡Nomón Blacos 3! Tenéis de fondo una partidita fresca de más de 90 bajas con la Brechi, esta escopeta que es semi-automática, dispara tiro a tiro y mata de dos tiros a corta distancia así que es muy buena y pues ya fue el camuflaje que nos tocó en el primer episodio de abriendo suministros nos tocó este camuflaje muy chulo de diamante así que nada, vamos a hablar de las notas del brechi que mostraron ayer voy a hablar solo de lo que a mi más me llama la atención como han tocado muchas cosas en general tanto en campañas, zombies y multiplayer pero yo pues por ejemplo voy a tocar que los especialistas ahora las armas y las habilidades se recargan antes en modo por objetivo, o sea dominio, busca destruir y tal, punto caliente y tal, pues se va a recargar antes así que eso está muy bien en la visión del pulso de los Raiders pues ahora se recarga un poquito antes y el Nomad React pues también se recarga un poquito antes y también reducido para el Nomad en la colmena la reducción del radio de activación de la colmena así que, bueno, la colmena el Nomad en la beta estaba bien pero en el juego, pues no sé a mi no me gusta mucho yo lo estoy usando para desbloquear los camuflajes de los personajes simplemente, pero bueno al Ripple le han bajado 40 balas de la guadaña antes tenía 200 a 260 y el Firebreak, la ola de calor se recargaba un poquito antes la ola de calor se recargaba muy rápido y ahora al parecer se recarga un pollo más la ola de calor está muy bien para cuando juegas modos por objetivos y te encuentras mucha gente y la gente se queda aturdía pero se queda aturdía bastante rara no te puedes mover a mi me la han hecho y no te puedes mover y durante un segundo no ves nada y la verdad es que es peor que la aturdidora de este juego pero bueno, está muy bien y para las armas en general pues simplemente destacar la UMP han incrementado el tiempo apuntado y también la dispersión de cadera las Faro han retocado pues el daño a corta distancia la han bajado a la corta distancia y a la Reserval le ha aumentado el rango de daño, ¿no? si antes la mantenía, por poner un ejemplo no lo sé, pero bueno si antes la mantenía a 10 metros pero si ahora la mantiene puede ser a Kirchner, por ejemplo así que en la Reserval en la beta era muy buena muy buen soy fusil en la beta ya la retocaron porque la gente pues se quejaba o la usaba mucho, no sé y ahora en el juego final pues realmente a mi no me gusta nada no sé, a mi no me gusta nada me esponjean mucho la gente, no sé y cuando apuntos se mueve muy rápido no sé, es súper rara la verdad en la beta me gustaba pero aquí en el juego pues la verdad es que no vale para nada y para desbloquearla tan alto en un nivel tan alto un 50 y algo pues no sé, no me parece tan buena así que nada los fusiles de asalto han retocado la XR2 ahora pues el disparo de cadera ha sido aumentado la dispersión de las balas la HVK30 ha aumentado la habilidad para controlar el retroceso eso quiere decir que cuando disparamos el arma si se mueve para arriba ahora podemos controlar mejor el arma y mantener la mira justo donde estábamos si se mueve para arriba ahora podemos controlar mejor que bajemos la mira así que bueno está muy bien y la M8 ahora la antes era buena y ahora la han mejorado porque han aumentado la cadencia de la M8 así que bueno está muy bien así que nada si antes era buena como he dicho pues ahora es mejor la M8 así que usadla porque la verdad es que es muy buena arma se desbloquea como la Razor Bar a un nivel bastante alto pues es simplemente por eso porque es muy buena y las armas que se desbloquean a un nivel tan alto deberían de ser buenas para eso están pero bueno para eso están en ese nivel y vamos con las escopetas son mi clase favorita la KRM la probé anoche y la verdad es que va muy 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 bien ahora antes me gustaba ahora me gusta más y han aumentado simplemente la KRM y se nota mucho han aumentado la distancia letal o sea que ahora hace a más distancia igual que la Razor a más distancia hace el mismo daño así que como digo la probé anoche y me gusta mucho ahora antes me gustaba pues ahora me gusta el doble la Heimaker se han cargado por completo han reducido el daño a corta distancia y también la cadencia así que ya no vale para nada la Heimaker antes era muy buena no sé por qué porque es un arma una escopeta y una escopeta la debería de matar a corta distancia pero bueno no sé ellos sabrán la Argus ha aumentado el tiempo de apuntado ha aumentado también el daño a corta distancia a corta distancia la Argus no valía para nada porque yo disparaba de cadera a corta distancia y por ejemplo con la KRM a esa distancia lo mataba pero con la Argus no me hacía Heimaker o sea era súper raro y luego cuando apuntaba mataba súper lejos o sea no sé eran raras pero bueno parece que ahora la han mejorado y nada más la granada de termita pues ahora hace menos daño y también trata más en matar han mejorado muchas bueno han tocado muchas armas más pero bueno yo me quedo con esa solo para no desplayarme aquí y aburriros un poco así que nada como digo pues han mejorado cosas armas han peorado armas han tocado bugs y glitches en mapas en zombies en campañas y todo así que nada seguramente lo tenéis en otros canales y nada yo os he contado lo que a mí me parecido pues lo más correcto así que nada podéis que ha disfrutado más de 90 ha bajado con la brechis la verdad es que muy buena escopeta probadla porque os va a encantar si os gustan las escopetas y nada espero que hayáis disfrutado y muchas gracias chau lo más correcto y que me 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 CC por Antarctica Films Argentina